L'anima es un animal Es el estar al delar del bene del mare La ritornó al ascoltar Porque ella sabe que todo es mi razón Soy un gato, soy un león Soy un uccierto y mi salto al sol Soy un palera, yo soy un can Soy un digno y tanto intercambiante Es el animal recente Y te guiderá l'eroge Si, es un animal recente Y te viaggia como la luz L'anima es un animal Y ha un senso en más Y a veces te podrá salvare Un residuo sopranatural Y yo mi fijo y todo Y a mi suya sensación Y yo soy un parpalla, soy la peregina Y yo soy un tornillo y hago tanta partida Y yo soy un pandera, soy un caballero Y yo soy un hombre que cambió colore Y yo soy un hombre que cambió colore continuamente Y yo soy un animal recente Y yo soy un hombre que te guiderá Y yo soy un hombre que te guiderá Y yo soy un hombre que no a perderla Y yo soy un hombre que me Catherine L'anima sé si te, e dove devi andare, si dirá L'anima recente te dividerá 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 L'anima recente te dividerá